Música Nosotros tememos lo que nos está haciendo la web, pero la tratamos como si fuera mágica, ¿no? Nosotros pensamos, sí, qué bárbaro, increíble, nosotros tenemos fe y confianza en el sistema creado por humanos, pero nos olvidamos de que podemos cambiarlo. Nosotros como seres humanos complejos estamos reducidos al código binario, uno y cero, y realmente no podemos permitir esto. Este es el centro, el corazón de nuestros temores en el sentido de que la red está enredada en nuestro mundo. Somos como máquinas, entonces a pesar de las restricciones de nuestros motores de búsqueda, las redes sociales, los nuevos sitios y entretenimiento, estamos tratando de luchar contra lo que nosotros pensamos que es una involucración en lo que es humano, una intromisión en nuestro mundo, en lo que nosotros somos y pensamos que debemos ser. Cuando le pedimos satisfacer nuestras necesidades humanas, que es lo que hacemos toda la vez cuando vamos a un sitio, tenemos que recordar que en última instancia refleja nuestra humanidad, refleja quiénes somos en su sentido más desnudo. Y en lugar de preguntarnos qué nos está haciendo debemos preguntar qué significa para nosotros. Gracias. 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 Gracias.